Cuando la tarde languidece renace en la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languidece renace en la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el Sambo Manuel en su amargura Pasa la noche incansable moliendo un café Cuando la tarde languidece renace en la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languidece renace en la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Y en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el Sambo Manuel en su amargura Pasa la noche incansable moliendo café Pasa la noche incansable moliendo café ¡Moliendo! Bueno señores, ¿a qué tal ahora somos? ¿Y qué estamos haciendo? ¡Moliendo! Y en diciembre Para el festival de Cana San Juan Yo me la vacilo ¡Moliendo! 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 ¡Repica Gabrielito! El bebé salsero Ahora quiero que canten esto conmigo Y dicen Ae, ariña, ña Moliendo, ae, ariña, ña Moliendo, ae, ariña, ña Moliendo, ae, ariña, ña Moliendo, ae, ariña, ña Una pena de amor Una tristeza Lleva el Sambo Manuel en su amargura Pasa cantando en la noche moliendo café Pasa cantando en la noche moliendo café Moliendo café Secondos cuatro ¿Qué hacemos con el amor en su amargura? ¿Qué hacemos con el amor? ¿Qué hacemos con el amor? Gracias.